Voy a ir ahora con la venenosa Sandoval que no perdona ni los viernes para repartir veneno a diestra y siniestra y quiero preguntarte, mija, ¿por qué ahora te metes con la famosa que tú llamas, Casafortunas? Ay, mi vida, ¿ahora yo soy bruja o soy pulpo? Yo les llamo Casafortuna o ellas nos deberían dar tipsitos o escribir un libro de cómo no morir en el intento y tener un billetudo al lado de uno. Yo quiero que vean a todas esas famosas que sí la lograron y que me tienen que llamar por teléfono para decirme cómo hacerlo. Son bellas, famosas y glamurosas y por supuesto tienen muchas cosas en común. Están como quien dice, cortadas por la misma Scissor, son cazadoras de millonarios. Así como lo escuchan, estudian fríamente a su presa y cuando menos se imaginan, ¡zas! los atrapan. Una de las primeras en hacerlo fue la Thalys, quien de la mano de los Stefan conoció al que hoy es el dueño de sus quincenas. O mejor dicho, al revés, a Italia utilizó su saliva, sudor, lágrima y amor a la mexicana para casarse como toda una princesa de cuento y mudarse para los New Yorkers, ¡ay! a la mansión de Tommy Motola, señores. Imagínense ustedes que no hay jardín con garrapatas, ¡qué valga! Ay, bueno, es que todo el amor y toda la pasión. La nueva francesita, Salma Pinot Hyatt, a punto de que se le fuera el tren, conoció al mero, mero patatero, nada más y nada menos que de la industria Gucci, ¡y ¡zas! que lo hace papá. Ay, Salma tuvo que soportar un cuerno y según dicen, una hermanita para Valentina Paloma. Ay, no, pero ella se tragó el odio jarocho y se casó como una reina allá en los París. Él me contaba que era uno de los niños que levantaba las pelotas en el estadio de fútbol, como por 11 años, desde que eran muy chiquititos, era uno de los que se paran así, que sale corriendo por las pelotas, era uno y dije, mmm, he's sexy. Edith González por poco se queda para vestir santo, pero ella sigue buscando el hombre poderoso que le dé la vida que ella se merece. Primero le dio una hija al político, Santiago Creel, y este asumió su paternidad, pero no siguió con el romance. Ay, si tica. Ahora Edith se casará por todo lo alto con un viudo millonario y para colmo, espera su segundo chequecito. Ay, mejor dicho, bebé. Es el sueño de muchas mujeres. Ahí la dejamos. Una que aún no corona es la guapa Sofía Vergara. Ay, ella ha recorrido los brazos de cuánto famoso y millonario se ha dejado. Bueno, la lista es larga. Luis Miguel, Enrique Iglesias, Alex Rodríguez, Tom Cruise. Ay, el escritor Andrés López López. Ay, no, ahí me quedo sin aire. Mejor seguimos por el último. Que es nada más y nada menos que un expolítico, por supuesto, millonario, que se llama Nick Lowe. Este sí está tan bueno. Que provoca y todo que la Toti le dé el sí de una vez. Bueno, o él a ella. Yo estoy buscando lo mismo que estoy buscando toda la mujer. Es un hombre que te haga reír, que te quiera, que te cuide, que te apoye, que sea exitoso. No tiene que ser galán, galán, pero te tiene que gustar. No estoy buscando así nada del otro mundo, pero bueno. Es muy lamentable, lamentable, Carolina, que tú las pongas en este contexto de mujeres frívolas, frías, prácticas y calculadoras. Me parece que lo que te lleva a ti es que te corroe la envidia porque estas son mujeres tan exitosas que lo único que están buscando en su vida es una persona que la represente dignamente. Y que pueda tener un futuro mejor con ellos y no que las jale al fracaso.